Ya se están manifestando candidatos como el MENI, que hay encuestas. No tengo nada en contra del MENI, está afiliado a Morena. Entonces vamos por una interna con Morena. Si es el compañero MENI, adelante. Si él sale adelante con la votación interna, vámonos a unirnos para redoblar esfuerzos y seguir adelante con Morena. Y vamos a rescatar más atrás.